Se espera que el próximo lunes se abra la llave de la presa del tablón e iniciar el riego del ciclo de puntero. El día de ayer se registró incendio en los terrenos que conforman la secundaria Sentimientos de la Nación de la Comunidad de San Martín, municipio de Sistos de Rosco. El trabajo que realiza el concurso en la deportiva de Manito Cuares, muy importante en pro de la naturaleza y el medio ambiente. Continuamos los trabajos de mejoramiento en la deportiva de nuestra ciudad de Puro Andiro. Quedan ver las informaciones el día de hoy, jueves 11 de julio, por parte de los semanas que tenemos en materia informativa. Como siempre, la bienvenida a toda la gente que nos sigue teniamente a través de la voz e imagen de Puro Andiro, canal 2. Y le recuerdo que toda la información que ve en el noticiero de YouTube está en su momento en vivo en el Face de Canal 2, Puro Andiro. Vamos a iniciar la información para todos ustedes. El día de hoy visitamos la presa del Talón para ver cómo se encuentra en cuanto al agua, ya que el día de ayer hubo una reunión para ver cuánto se abre la llave e iniciar el riego para el ciclo del punteo. Vamos a ver el reporte que hicimos hoy desde que llegamos a la orilla de la carretera que va a Galeana para ver cómo se llega a la presa del Talón y en qué condiciones se encuentra. Y vea desde aquí, desde aquí le mostramos, allá está la puerta junto a la carretera rumbo a Galeana, para pasar el paso de vehículos. Este es el camino que nos trae rumbo a la presa del Talón y comentarle que el día de ayer se tuvo una reunión. Se tuvo una reunión en las estaciones del Ejido para precisamente ver cuándo se abre la presa para el riego. Y aquí nos comentaban algo que se acordó, según nos informó la señora Patti, hace un rato que estuvimos ahí en la confusión del Ejido, que se piensa se abre hasta el próximo día lunes, siempre y cuando estén limpios los canales. Este es uno de los canales, el canal principal por donde se abierte el agua de la presa del Talón. Y así se encuentra en estas condiciones parte de este canal que es fundamental para el riego. Mira, así es el canal. Fue uno de los acuerdos de la reunión del día de ayer. Vamos a llegar hasta la orilla de la presa. Me comentaba este reporte porque no hay señal, pero este es el canal principal por donde se abierte el agua de la presa del Talón. En un momento más veremos cómo se encuentra el agua después de la última visita que realizamos a través de Canal 2, transmisiones que son traídas por Foto Universal. Bien, y aquí ya prácticamente casi llegando a lo que es el bordo de la presa. Podemos apreciar este que era un ligero acueducto que hace tiempo se derrumbó. Usted puede ver la imagen, pero ya fue cambiado por tubería que va por la parte de abajo, ya no arriba como estaba ese pequeño acueducto. Aquí es el canal principal, el cual se acordó que cuando se limpien los canales se soltaría el agua. Reporte para la gente que nos sigue en el noticiero de Canal 2 en YouTube. Todo esto, pues le recuerdo que en su tiempo se destruyó cuando aquella gran cantidad de agua bajó de parte del Cerro de los Negros. Ahí se encuentra, mira el canal. Aquí es el vertedor, aquí solamente cuando ya está bien llena la presa y que sale por el calicanto es cuando podemos ver una imagen bonita. Esto cuando se llena, a su máxima capacidad la presa. En estos días, mira aquí está el canal lleno de basura. Cuando abran la presa, que es esta llave que veremos, pues por aquí estará la imagen de vertiéndose todo el agua. Aquí este es el tubo, la llave que abren una vez que se autorice, se limpian las canaletas. Aquí es la llave más grande, el tubo grande que le llaman. Este solamente casi se abre cuando hay una emergencia que estuviera en riesgo de incrementarse el bordo. Este es el bordo majestuoso de la presa, el tablón que pues tiene, claro, más de 100 años ahí tiene esta presa. Una imagen que pocas veces le mostramos de aquí de abajo del bordo. Claro, aquí está otro que vemos, esa salida es cerrada cuando se hace para el riego que se espera sea. Si se limpian los canales, podemos ver este canal como se encuentra. Si se limpian para el próximo lunes se abriría esta presa. Vamos a subir a lo alto la presa y ver cuánta agua tiene nuestra presa del tablón. Y por aquí es donde subimos a lo alto de la presa. Bien, si nos escucha un poquito asoleados, pues sí, no es muy larga la caminada, pero sí está algo de subida. Además, el calor está intenso en esta época, este mes de abril. Y aquí estamos ya como otras veces, miren, arriba el bordo de la presa del tablón. Bien, recuerdo la última vez, llegaba más o menos donde va a estar la mancha blanca. Lo cual nos deja ver que sí, se ha bajado mucho el nivel de la presa, aún cuando no se ha abierto. Sabe que la evaporación del agua puede ser también muy significativa. Y nos comentaba el médico Carmona, quien también ya no es en el presidente del sistema de riego de la presa, que tiene como un 50, 50% la presa, pero aún así alcanzará para el riego del punteo. Vean aquí las imágenes, aquí está el vertedor, al fondo es donde la gente estuvo de paseo estos días pasados de Semana Mayor y que dejaron gran cantidad de basura. Bueno, le comentaba la presa, se riegan los ejidos de Puruándiro, San Antonio, Hanamuato y el ejido de La Chole, conocida como La Bruja. Pero le comentaba que se espera que sea abierto el tubo que vimos hace un momento hasta el próximo lunes, si es que se limpian los canales, no solamente los canales que veíamos en la parte de abajo de la presa, sino todos los canales que llevan del agua a las diferentes parcelas de los ejidos que le mencionaba. Así es que vamos a estar pendientes y el próximo lunes se abre la presa para que vean la imagen que hemos llevado otros años. Por el momento ahí se encuentra la presa del tablón, en esta imagen que llevamos a todos ustedes a través del noticiero de YouTube en Canal 2. Al fondo podemos apreciar a lo lejos parte del tecnológico. Aquí vamos a acercar la imagen, ahí se ve parte del tecnológico y la cuesta del camino a Galeana. Por fortuna esta presa es la única aquí en la región de Puruándiro que tiene agua para el punteo, la cofradía. Hace día la visitamos y prácticamente no tiene el 25% de su capacidad. Cuando esta presa, bendito sea Dios que sí tiene agua para el punteo y esperemos en Dios un buen temporal. Este año, aquel año pasado fue difícil la situación en cuanto a las lluvias. Viene que se aprecia desde la parte alta de la presa, la llave que es la que se abre para el riego. Y que se espera sea la próxima semana, así se encuentra el recorrido que realizamos a la orilla del canal por donde accedimos a esta presa del tablón. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Calidad digital. Vamos a esperar. Yo creo que es difícil que el lunes abra la llave ya que veíamos unos canales los más cercanos a la presa, pues llenos de basura e insolvados, que es lo principal. Los canales donde sale el agua ya posteriormente, que tienen cemento como usted lo dio, posteriormente ya vienen los canales totalmente de tierra donde también se evapora mucha agua. vamos a estar pendiente para ver si se abre ya el próximo lunes la llave de esta presa, el tablón importantísimo ya que es la única presa en la región que tiene agua en esa cantidad continuando con la información, ayer por la noche el director de la secundaria, Francisco Villar de Pudande nos comentaba sobre un incendio que se registraba en terrenos de la secundaria Sentimientos de la Nación de San Martín también nos comunicamos en general también con el maestro Cristóbal Rodríguez Zamudio director de la Dama Seu Cárdenas, quien es el responsable coordinador de las secundarias generales en la región él nos comentaba que sí, que había un incendio en los terrenos de la secundaria que se controló vamos a ver un video que nos mandaba María por la noche de cómo se representaba este incendio en terrenos de la secundaria en San Martín, municipio de Sistos, Verlusco ay Dios mío, no sé quién, qué sorprendió un cigarro y se le fue el cerillo bueno, pues ahí está parte del incendio registrado hoy acudimos a la secundaria Dama Seu Cárdenas que le comento, el director de la secundaria Dama Seu Cárdenas es coordinador de la secundaria de Canales en la región vaya a la abundancia platicamos con él, nos contactó vía telefónica con el subdirector de la Escuela de Sentimientos de la Nación de San Martín ya que ahí no hay director vía telefónica a través del celular la grabación con la cámara de Canal 2 tenemos el reporte de qué aconteció ayer por la noche en San Martín qué tal amigos de Canal 2 buenos días, en un momento por hoy tenemos unos videos que nos mandaron de un es un programa que se presentó en la secundaria de San Martín ahora estamos con el maestro Cristóbal quien coordina también la secundaria de la región profe, quién tenemos en la línea para que nos comente tenemos al subdirector de la Escuela de San Martín que es el que está a cargo ahorita de ahí y está bien de lleno en lo que es este pequeño problema que afortunadamente ya lo están solucionando sin ningún percance en cuestión de vidas más que la cuestión material pero me gustaría que lo escucharan de viva voz para que nos pudiera dar un informe un poco más completo profe, buenos días buenos días profe, su nombre completo mi nombre completo es José de Jesús Vázquez Torres profe, coméntenos qué ocurrió ahí en la secundaria de San Martín veíamos algunos videos, algún incendio pero coméntenos bien qué fue lo que realmente tuvo ahí en la secundaria ah pues mire yo me encontraba en mi casa ya en eso de las 8 de la noche 7.50 por ahí en mi casa y de repente pues recibí una llamada de que acudiera a la escuela porque estaba, había un incendio muy fuerte y pues que temían pues porque se pasara a las aulas y ocasionara más daños ahí en los inmuebles entonces al trasladarme yo hacia allá ya vi que había ya como por ejemplo el personal que elabora y que está, que es de ahí de San Martín que son de intendencia habían abierto las puertas y ya habían entrado muchos padres de familia a tratar de apagar el fuego que no llegara hacia las hacia las este paulas hasta los anexos de los salones y sacando butacas quitando cortinas para que no creciera más la llama pero andaban muy activados pero había mucho y la llama era inmensa estaba pues a todo a todo lo ancho de la parte que es un campo deportivo que tenemos una cancha todo era estaba incendiado todo no sé si esto lo hicieron a propósito eso es lo que se iba a investigar porque pues no nos cabe la menor duda que alguien tuvo esa intención o no creo que haya sido por que se pasó de un lugar a otro si fue nada más ahí entonces así fue como ocurrió y al llegar yo ya estaban este todos muy activados todos activados hasta inclusive alumnos ayudándonos a cargar cubetas de agua para que los padres entraran a a donde estaban las llamas y echarles este el agua también contamos con la presencia y el apoyo de protección civil de Pastor Ortiz y de una patrulla que de policías que llevó también del municipio de aquí de Pastor Ortiz para auxiliarnos en caso que hubiera alguna intoxicación de alguna persona estaban los de protección civil y los los policías cuidando pues también de que todo no sucediera nada hay también alertas a pues alguna algún posible accidente de intoxicación principalmente porque el humo era tan intenso que pues todo el mundo andaba con los ojos llorosos o tosiendo pero todos activados todos todo el mundo estuvo este activo no fueron algunos curiosos todos yo miré que todos si había muchas personas que de un modo u otro estaban preocupados por lo que estaba aconteciendo en la escuela y así fue como después de que yo llegué allí hablando de las 8 o 15 duramos como dos horas este hasta que logramos que se apaciguara se calmara ya totalmente y esperando pues que ya no hubiera otra encendida de otra que reviviera la llama nuevamente pero ya no gracias a Dios ya todo se nos dio bien ya todo perdió fuerza y ya empezó a despejar también todo el humo la humareda que había en la escuela y fue así como ya como a las 10 y media 11 abandonamos todos los que nos quedamos esperando que no reviviera la llama ya nos retiramos de la escuela cuando vimos que ya se despejó hasta el humo para el siguiente día este ir nuevamente pero a darle una buena este limpiada o limpieza a todas las áreas que que voló ceniza que pues por el agua que pasaban por los salones aventales y también a los salones de salir una limpia general pues a toda la escuela decidimos con padres de familia y por este consejo de protección civil que pues que se suspendieran las clases para que los niños no no respiraran el aroma todavía de la de la quemazón pues de la de la hierba quemada pues así fue como como se pasó esa pues esa tragedia yo le puedo llamar pues de de en ese momento así fue como se vivió pero como le digo gracias a Dios no sucedió ninguna intoxicación ninguna intoxicación y ahorita pues lo que estamos haciendo es limpiando la escuela dándole una manita de gato para mañana iniciar las clases nuevamente nuevamente iniciar clases pero ahora sí ya que todo el aroma y todo ya se haya despejado para que los niños pues puedan andar ya respiren bien y no pueda suceder algún percance también con algunos de los alumnos a eso así como sucedió este incendio bien por agradecerme maestro y pues que bueno que no hubo nada más que eso que el incendio no llevaba a los salones bien ni hubo ningún daño de una persona le agradecemos maestro y ojalá pues que todo siga adelante muchas gracias agradezco maestro Cristóbal también que está con nosotros maestro que pase buen día muchas gracias igualmente y ustedes por la preocupación también de de ese plantel que nos tocó esto les agradezco también su 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 entrevista y pues aquí estamos para servirle lo que se pueda muchas gracias maestro pon tu salud en nuestras manos en hospital torno médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital purandiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital purandiro bueno pues por fortuna pues ya veíamos imágenes no llegó a los salones hoy como comentaba el subdirector no tuvieron clases espera que mañana retomen las clases ya normales lo más importante que se ató a tiempo que no hubo personas dañadas no hubo daños tampoco en materiales considerables en esta secundaria de San Martín municipio de Sistos Verduzco o Pastor Ortiz como una gente reconoce a este municipio colindante con nuestro puro ándiro continuando con la información hoy venimos a la deportiva antes de ver los parragos que me hicieron también de mejoramiento en la misma estamos en la deportiva cuando debemos llegar a Don Cruz Don Cruz es una persona que trabajó en el ejército civil y que hace un trabajo muy importante en pro de los árboles que él mismo plantó casi en el fondo de la manera deportiva donde se encuentra el campo de béisbol aquí está el reporte de este gran trabajo en nuestro reconocimiento a Don Cruz que tal amigos de canal 2 buenas tardes como puede apreciar nos encontramos bueno a lo mejor no ubiqué el lugar en la deportiva Benito Juárez aquí se encuentra a un costado el campo de béisbol y la trotapista que es pues toda la periferia de la deportiva Benito Juárez vemos al fondo el cerco perimetral que es el que colinda allá a la deportiva en la parte de atrás pues ya pensamos algunas viviendas ya inclusive pues hay casas en aquel extremo de la deportiva Benito Juárez un fraccionamiento también se ubica en aquella parte de aquí de la deportiva Benito Juárez y hacia toda la zona de acá se encuentra la colonia el salitre y el dren de esta área bien pues el día de hoy quiero comentar lo siguiente y esto le digo hace años que queríamos ver a la persona que ha plantado estos árboles que usted ve esos árboles no fueron plantados por alguna campaña de reforestación de los ayuntamientos o de algún club o de alguna asociación civil sino que estos árboles fueron plantados por Don Cruz aquí nos vemos aquí yo hace tiempo que quería verlo él es una persona que no tal vez no quiso pues platicar acerca del trabajo que hace pero yo quería reconocerle que usted si no sabía lo sepa como cuatro años me comentaba fuera de la entrevista que plantó estos árboles saludos a Manuel Espinosa saludos Manuel amigo Cuco Díaz también allá de Lón Guanajuato que nos mandó un comentario cuando estuvimos hace rato en la presa del Tablón no podemos contestarlo estamos arriba del bordo pero amigo Cuco así es él nos comentaba que allá en Lón todas las presas están secas y sí lamentablemente en Lón Guanajuato por allá están muy secas las presas aquí por fortuna usted vio la del Tablón saludos a amigo Manuel y a Cuco mira aquí está aquí está Don Cruz él si lo conoce lo ubica Don Cruz trabajó mucho tiempo en el registro civil yo creo que si lo ubica él plantó estos arbolitos y algo que hay que reconocerle aunque él no quise comentarme algo pues sí reconocerle la gran labor que realiza cuántas veces se han realizado campañas de reforestación por diferentes ayuntamientos inclusive Comisión Federal de Electricidad entre otros bomberos Club Roja todos participando en campañas de reforestación algunos clubes rotarios algunos clubes de servicio realizando campañas de reforestación pero ahí queda ya no se sabe después de los arbolitos nada qué pasó se dieron o no y sabemos que la temporada de lluvias pues es muy escasa difícilmente aguantarían pues Don Cruz como lo ve aquí tiene ya bastante tiempo y usted puede apreciar mire él trae su camioneta con su tinaco mire qué le parece esta labor que realiza Don Cruz decía que pues no mucha gente no sabe que él realiza esto hay gente que sí que viene a la deportiva constantemente a correr a realizar algún deporte y por lo que conocen yo quería que usted se diera cuenta de esta gran labor que realiza Don Cruz porque no es nada fácil venir aquí cargar su agua su tinaco y empezar a regar como usted lo vio hace ratito árbol por árbol y aquí van los arbolitos mire estas son las acciones que marcan la diferencia entre nosotros los humanos entre una persona y otras cuando plantas un árbol no sabes para qué me va a dar la sombra pero lo haces como Don Cruz pensando en el futuro mire aquí va Don Cruz qué le parece se ve fácil no lo es desde luego estar aquí varios días por semana venir y realizar el riego de estos árboles que ahí van se los puede apreciar de verdad se imagina qué bonito se ve estos árboles que todos van prendiendo y gracias a esta labor que realiza Don Cruz acciones que marcan la diferencia y que son acciones que queríamos que usted viera teníamos tiempo queriendo ver a Don Cruz cuando llegara aquí y hoy nos tocó esta esquina deportiva por otra actividad y pues nos tocó que ver a Don Cruz trabajando dando la naturaleza lo que tal vez a él y a nosotros otros nos han dado aquí está al lado de un campo deportivo del campo de béisbol aquí se encuentra esta área pues que Dios le bendiga a Don Cruz por esta acción que realiza en pro de todos somos Canal de la Voz Imagen de Puro Andino de la Deportiva Benito Juárez de la Voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allá en la deportiva, ya nos venimos con la máquina que esperamos un bastante tiempo, ya que van a iniciar algunos trabajos en la Benito Juárez, con presencia de la Liga, tenemos usted ahí también, y también para mostrar a usted la información en su noticiero y en su momento en el país de Canal 2, llegó a la maquinaria y vamos a ver qué consisten los trabajos, otros trabajos más de mejoramiento en la deportiva Benito Juárez. ¿Qué tal nuevamente? Buenas tardes amigos del Canal 2, la voz y imagen de Porandro. Seguimos en la deportiva, después de haber estado con su gran labor en torno a la naturaleza de los árboles. Bien, nos encontramos aquí en la parte posterior al campo 4, la deportiva, el campo de los empastados, usted ve al fondo. Aquí, como puede apreciar, se encuentra, pues llamémosle así, una especie de como de un vado, un arroyo. Esta área siempre se llena de agua en temporada de lluvias y nos afecta al campo 4, que es el que vemos al fondo, el empastado, ya que se llena de agua aquí, es agua pluvial, la lluvia se llena de agua y llega un momento en que el campo 4, pues también se ve afectado al grado de que llega a tener casi un medio metro de agua en tiempos de lluvias, que ojalá nos llueva eso, que ni que esperar que llueva, pero le comento, ahorita están iniciando unos trabajos muy importantes por parte del Ayuntamiento de Puro Andino, que ya hace años se había perdido esta obra y no se había logrado hacer. Le comento, es importante porque toda esta área que vemos aquí donde se encuentran ya marcadas las destacas que vemos, es ya parte de los niveles que han sacado el ingeniero, los contratistas de la obra, todo aquí donde vemos se llena de agua e inclusive pues llega a afectar un poco a la pista, tan de pista de atletismo que tenemos a un lado de la deportiva Benito Juárez. Esta obra, hace mucho que se pedía, aquí se llena de agua y nos afecta mucho el campo 4, debido a ello, pues cuando inicia la temporada es difícil iniciar la actividad en el campo 4, por la gran cantidad de agua que tiene, al momento que aquí se almacena, se llena de agua y pues ya nos causa algunos problemas, inclusive para la gente que viene a la pista, pues también se afecta la pista por la gran cantidad de agua que pasa por debajo del campo número 4, es por agua pluvial y aquí a la vez también, cuando la gente viene a caminar en temporada de lluvias, pues aquí está lleno de agua y también es un riesgo para los que vienen o algunas personas que pasen por esta área, ya que se llena, donde voy caminando prácticamente, aquí sobre el postre este, se llena de agua, todo esto se llena de agua en temporada de lluvias y nos afecta la actividad en la deportiva Benito Juárez, en este caso la gente que viene a caminar, tanto aquí en la pista de trotapista, como en la pista también de atletismo, aquí podemos apreciar todas las estacas que ves, son los niveles que ya se marcaron, ¿por qué? porque se va a hacer esta importante obra, esta agua que se junta aquí, como puede apreciar, va a ser canalizada a tubería, se colocará tubería y con esto pues también se dejarán algunos tubos para que el agua que se estanque en el campo número 4 y esas áreas, tenga salida y llegue aquí, a lo que será la tubería colocada, en lo que viene siendo, pues este prácticamente arroyo, en este momento pues se secó ya que debido a que el agua que almacena es pluvial, es de las lluvias, todo aquí vamos a apreciar un lado de los árboles, ahí viene el arroyo, usted puede ver marcado el arroyo, que pasa también por la parte de atrás de las gradas y que también se llena de agua, toda el agua que se junta en los tejabanes de las gradas y aquella área, se canaliza por este arroyo que vemos seco y toda, toda esa agua llega aquí y es lo que ha estado dañando también la pista, así como la pista, trotapista como el atletismo, aquí ya vemos marcado esta pintura que vemos, por aquí se va a abrir, claro se va a estar cuidando también ya los árboles que están aquí plantados, para seguir canalizando toda esta agua y que ya no se encharque en temporada pluvial y también no dañe, porque el agua que se estenga tras las gradas también estaba dañando ya la estructura de las gradas y el área de vestidores. Aquí le comento también, hoy es día de jueves, la actividad de Veteranos Master y también mañana, el sábado, para que también la gente que visita la deportiva, pues tenga conocimiento y tenga cuidado ya que aquí donde vamos caminando, todo aquí va a abrir la máquina, ya que será por donde se canalizará la dicha agua pluvial, aquí está el campo 2, vemos las gradas, todo tras las gradas está el arroyo que también se canalizará toda el agua a esta línea que estamos viendo. Aquí está ese campo 2 de la deportiva, aquí nos comentaba el contratista, la línea está marcada ahí, pero va a ser un poquito más hacia donde vamos precisamente caminando, por aquí va a pasar la máquina, para hacer la excavación, ya podemos apreciar en este momento la máquina donde inició a hacer la excavación, junto al campo número 3, que es el que ya tiene también el sistema de riego, le va al campo 1. Aquí se hará la excavación pertinente y correspondiente y vemos también las líneas, las marcadas. Todo por aquí pasará dicha tubería. Y de aquí será canalizada a la orilla del cerco perimetral de la unidad deportiva, que ahí como sabe pasa un arroyo de aguas negras, que al final de cuentas llega al tren principal de aguas negras, que cruza por lo que fuera la laguna, rumbo al hospital regional. Esta es la obra que hace tiempo se pedía y más que nada urgí hacerla porque se estaba bañando la infraestructura de la deportiva con el agua pluvial. Es así como se realiza una obra más de mejoramiento en la deportiva Benito Juárez por parte de la administración municipal. le comento para que la gente que viene a la deportiva y que pasa por esas áreas o que utiliza el pequeño campo, el campo número 2, pues tenga el conocimiento y tenga precauciones ya que se hará trabajando y habrá excavaciones como la que vemos y evitar algún accidente. Aquí está marcado. Así va a ir a la cepa, todo hasta donde iniciamos el recorrido que llevamos para todos ustedes a través de Canal 2. Obras que mejoran las condiciones de la deportiva Benito Juárez en pro de los ciudadanos. Aquí se va a hacer el corte también, ya en su momento, para canalizar lo que nos comentaba. Y ya de aquí también se da el trabajo pertinente para que salga el agua. Allá por donde se encuentra el anuncio de nuestro amigo de Chucho Pintores. Ahí ya sale y se une al arroyo de aguas negras que viene, arroyo que pasa junto al boulevard, allá por la refresquera. Y este es el desagüe de los campos 1 y 3, que también cabe mencionar, que anda personal del ayuntamiento desensolvando, ya que se encontrarán muy llenos también de basura y de ramas. Y ya también se están limpiando para previo, desde luego, a la temporada de lluvias, que estén limpios, como podemos apreciar, aquí ya fueron limpiados y se hayan limpiados hasta donde se unen cercano a los baños. Sin duda, importantes trabajos en la deportiva Benito Juárez. El objetivo, seguridad para los que acuden a la deportiva Benito Juárez, evitar los problemas que teníamos con el agua pluvial y tener en mejores condiciones nuestra comunidad deportiva Benito Juárez de Puro Andido. Somos Canal 2, la voz e imagen de los puro andireños. Bueno, pues ahí están. Nos vemos en los problemas que se tienen con el agua pluvial que dañaron el campo 4 y ya estaban inclusive dañando también la estructura de las gradas del campo 2 de la deportiva y así una obra más de mejoramiento en la Benito Juárez, donde se espera que tal vez el fin de semana se inaugure la cancha de fútbol 7, entre otras obras que ha realizado la actual administración puro andirense. Pues les recuerdo que se sientan en Puro Andido. Y nos vemos aparte de finales de noticiero. Antes de eso, el comento. Esperamos mañana tener contacto con todos los comités de los partidos políticos para que nos den información dónde, cuándo y a qué horas se inician las campañas. El PRI nos comentan, es extraoficial, iniciaría el PRI, PAN, PRD, el licenciado Víctor Vázquez, iniciarían a las 12 de la noche del día domingo, ya a las 12 de la noche, primer minuto del día lunes, que inician las campañas oficialmente. También se hará donde iniciaría también campaña el candidato de Modena, PT y el Perte, que es el maestro Armando Contreras, el Ayos, por Movimiento Ciudadano. Es el lunes a las 9 de la mañana en la plaza principal, el licenciado López, Enrique López, iniciaría en la plaza principal, también mi Jorge Estrada, que va por otro partido, vamos, nuevo México, nuevo rumbo, vamos a tener mi mañana de información, quién en cabeza es este, y también, por favor, va por México, el doctor Arturo, mañana vamos a recorrer los comités de los partidos para tenerle toda la información en vivo en el país, y aquí en su noticiero, en YouTube, en Canal 2. Por hoy, nueve, llegamos a la parte final de su noticiero, recuerde que la imagen dice más que mil palabras, aquí usted está bien informado, los demás siguen detrás. Decimos gracias, dirección general, el señor Juan González García, suscríbete al amigo Roberto Luis Arias y gracias, pero siempre recuerdo lo más importante, pase lo que pase, pásala bien. Gracias.